Hola chicos, estamos en Estocolmo, la última ya parada del año, este gran 2017 y despediremos el año visitando la capital de Suez. Una visita de tres días. Son las 11 de la mañana y parece que me voy a atardecer. Estocolmo está formado por un conjunto de islas, así que forman un archipiélago. Estocolmo está formado por un conjunto de islas, así que forman un archipiélago. Estocolmo está formado por un conjunto de islas, así que forman un archipiélago. Acabamos de comer y ya es de noche. Es la belleza del norte de Europa. Estamos en el casco antiguo de Aztocolmo. Estamos en el Museo Fotografiska, que como dice la palabra... ...es el que nos hagan. No, 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 no. 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 No, no. No, no. minutos en el agua y lo rescataron 333 años más tarde y ahora es el museo más visitado hola soy el quejas y me duele todo el día todo tío no estamos aquí en escansen en paz estamos en escansen un museo al aire libre de época al lo ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.